Música Bienvenidos a Ale López en tu cocina, que gusto poder saludarles, nuevamente estamos aquí en este hermoso canal donde vamos a compartir hoy este día una sencilla receta deliciosa y saben que? Que? Económica, que les va a encantar a su familia, ya saben poquitos condimentos, unos chilitos, un pollito y mucho, mucho amor y esto es una rica barbacoa jugosita con caldito deliciosa de pollo que la vamos a preparar aquí en casita y bueno, bueno, en compañía de ustedes Bienvenidos Manos a la obra, nuestros ingredientes, tengo aquí un pollo entero ya cortado en partes y ya está listo De mis condimentos vamos a ocupar cominos, tomillo, bolitas de cilantro, 4 dientes de ajo, algunas hojitas de laurel, 10 pimientas negras y 2 clavitos El indicado principal es nuestras hojas de aguacate, estas hojas si las tienes tu frescas saben, el olor es más rico, el sabor es mejor Yo donde vivo, aquí en Los Cabos no puedo conseguir, más bien no tengo el contacto de donde conseguir las hojas de aguacate frescas Pero bueno, yo las compré en un sobrecito y aquí están De mis chiles aquí tengo 10 chiles guajillos, 2 chiles anchos, 4 chiles de árbol, un consome de pollo, una mitad de cebolla, más o menos pequeña Bueno, esto y como quiero que mi barbacoa pique poquito, le puse solamente 4 chiles de árbol Vamos a ocupar también un chorrito de vinagre, bueno en el caso es de manzana o blanco, cualquiera de los dos te sirve Y por supuesto, sal Bueno, estos son los ingredientes que vamos a ocupar para esta barbacoa que la vas a preparar en casita Comenzamos Bueno amigos, yo ya tengo un sartén aquí calientito, se acuerdan de mis condimentos que eran las pimientas, las clavo, el comino y el tomillo Yo les voy a dar una pasadita así súper rápida sobre este sarténcito, esto es para que ellos suelten sus aromas ¿Sí? Así de rápido y se va a ir al molcajete que ya tengo aquí Bueno, voy a comenzar a asar mi cebolla, mis ajos Mientras se asa mi cebolla y mis ajos voy a limpiar mis chiles Amigos, ¿se acuerdan de mis condimentos? Ya están aquí en mi cajete, en mi molcajete Y lo que vamos a hacer, vamos a triturarlo Esto le va a ayudar a que la licuadora, ya ven que como son muy delgaditos no se alcanzan a moler muy bien Vamos a, vamos a, perfectamente a apachurrar todos estos condimentos Para que cuando vayan a la licuadora sea más fácil Continuamos Amigos, yo ya tengo aquí mi cebollita asada, ya la tengo asada, la voy a retirar Y mis ajos, que son cuatro, que los hace con todo y la cascarita Aquí los voy a poner Bueno, en este mismo sartén que tengo calientito Voy a comenzar a asar mis chiles cuajillos De manera que no se me quemen ¿Sí? Lo voy a estar cuidando muy bien ¿Sí? Aquí enseguida tengo un recipiente con agua Que esto me va a ayudar a hidratar perfectamente bien Este, mis chiles si queden suavecitos, ¿verdad? Les diré que lo importante de hacer esto Es hacerlo con amor, hacerlo con cariño Recordando que nuestra familia es lo más importante Y al centro de ella está Dios Que siempre nos provee el alimento, ¿verdad? A pesar de tiempos difíciles Dios siempre está ahí, este, al pendiente de nosotros Bueno, este ya estaba para adentro Recordemos que es que no se quemen los chilitos Y, pues bueno, unas tortillitas Saben que yo lo voy a hacer con un espagueti blanco Una salsa de aguacate Con este, es una salsa verde con aguacate Ya los tengo ahí y no, hombre, unos rabanitos Y miren, qué bendición de Dios Bueno, yo voy a seguir asando mis chiles Y enseguida continuamos Ya tengo listo todo ¿Se acuerdan de lo que molimos en el molcajete? Se va directamente a la licuadora ¿Se acuerdan de la cebolla asada? Pues también Los cuatro dientes de ajo El cubito de consome de pollo Y yo, ¿saben qué? Yo sí le muelo dos hojitas de aguacate Yo sí se las pongo Y le pongo también un chorrito de vinagre Muy bien Y en este momento también le voy a poner su sal Y vamos a poner Comenzar a poner los chiles Muy bien Ya estuvieron remojando los chiles Como por unos 15 minutitos Y ya está listo En esta misma agua Que remojé los chiles Le voy a poner para moler Ahí está Bueno, esto lo vamos a llevar A la licuadora muy bien A moler muy bien Porque, ¿qué creen? No lo vamos a colar Va a quedar bien molidito Y ya que esté listo Les muestro cómo quedó Bueno, amigos Yo ya tengo aquí mi pollo En esta cacerola que tengo Le voy a poner al pollo Un poquito de sal ¿Sí? Acuérdense que la salsa Ya tiene sal Pero bueno También es importante Que el pollito tenga sal Bueno En este momento Ya tengo mi salsa molida Y voy a ponerla directamente A mi pollo Así Huele riquísimo Huele muy sabroso Qué rico Ahora vamos a ponerle ¿Se acuerdan de las hojas de aguacate? Vamos a ponerle Sus hojas de aguacate Suficientes También las hojas de laurel Que están aquí Lo vamos a tapar muy bien Esta Lo vamos a prender A fuego medio Y le vamos a bajar Cuando empiece a hervir poquito Lo vamos a bajar A fuego Súper bajito Para que la carne Se coza muy bien Y penetre perfectamente bien El sabor De todos los chiles Y condimentos De verdad Esto todavía no se cocina Y huele Increíblemente rico Vamos a prenderle al fuego Y a comenzar a cocer Amigos Esto huele delicioso Qué rica esta barbacoa Me vengo a acordar de mi abuela Cuando la preparaba Y nos sentábamos a comer en la mesa No hombre De verdad no dejen de prepararla Aquí vamos a tenerle un poquito de paciencia Y bueno Ya que esté lista Se las muestro ¿Qué creen amigos? Ya quedó lista Mi rica barbacoa de pollo Deliciosa La acompañé Con un espagueti blanco Y una salsa verde Con aguacate Increíble Que la receta se encuentra Aquí mismo En mi canal De Ale López En tu cocina Amigos De verdad Vamos a hacer los honores Esto Delicioso Ideal Para una fiesta Para un evento social O para consentir a tu familia Que es lo más importante Entonces Pues Vamos a hacer los honores Amigos Que creen Vean Mi Mi rica barbacoa de pollo Vean esa salsita Verde Deliciosa Ese espagueti blanco Y el olor Que expide Esta barbacoa Deliciosa Con sus condimentos Sus chilitos Bueno Bueno Hagan de cuenta Que tengo fiesta Vean que rico Bueno Y que me Le puedo decir Esta salsita verde Que preparé yo Con aguacate No 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 La tienen que Hacer Está aquí mismo En el canal De Ale López En tu cocina Y Búsquenla como salsa verde Con aguacate Bueno Yo Que creen amigos Yo voy a preparar Voy a hacer los honores Y voy a probar Esta rica barbacoa Con su permiso De ustedes Bien cocidita La carne Vean Que rico Mmm La salsita verde Con aguacate Increíble Simplemente Delicioso Me transporté Acapulco Guerrero Cuando mi abuela Me hacía esta barbacoa En su casa Con ese amor Que mi mami Que mi mami La preparaba A mi abuelita Que le decía yo Mamita Bueno 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 Ahora ella Me deja Esa hermosa Herencia De sus platillos Y yo con todo Y yo con todo mi amor Se los comparto Por favor Háganlo Prepárenselo a su familia Que son lo más importante Y bueno Estoy aquí Agradecida Con todos ustedes Porque se están Suscribiendo A mi canal Muchas gracias De verdad De todo corazón Por confiar en Ale López En tu cocina Yo sigo trabajando Buscando más recetas Con la mamá Con las amigas Compartiéndolos Y trayéndole cada día Una receta diferente Muchas gracias A todas esas personas Que ya están Inscritas En este canal Y todas las personas Que ven mis canales Y no se han suscrito Por favor Ayúdenme Con una suscripción Y bueno Aquí seguimos En Ale López En tu cocina Y que creen Les mando Todo mi corazón Todo mi cariño Todas las bendiciones De Dios Para ustedes Para su familia Sigan echándole ganas Si se puede Con poquito dinero Podemos hacer Grandes cosas Bueno Pues entonces Nos vemos En el siguiente video Muchas gracias